Hello, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Díganme una cosa, ¿ustedes alguna vez han probado huevo a la campesina? Bueno, aquí te voy a mostrar la receta porque esto es una cosa ya a otro nivel. Así que bueno, vamos a comenzar con la receta. Aquí tengo una cebolla roja, la vamos a estar picando en pedacitos sumamente chiquitos, todo bien tritado. Una vez terminé de picar la cebolla roja, aquí tengo una ramita de cebollino. Voy a estar picando este cebollino en rodaje. Los pedacitos no son muy gordos ni muy finos, son medios, así que están más que bien. También estaré picando un poquitico de bacon o tocino de cerdo, digamos que como mejor lo conozcan, los picaré de esta manera, que no son ni muy gruesos ni muy cortos, ya que una vez cuando se fríen, pues se van cogiendo un poquitico. Voy a estar picando estas tres ramitas de bacon. En esta olla agregué un poquitico de aceite de óleo de oliva, como pueden ver la cantidad es mínima, ya que el bacon bota demasiada grasa. Aquí una vez que el aceite esté caliente, estaré agregando la cebolla roja y la estaremos rosolando a fuego bajito. Una vez que la cebolla haya rosolado por unos cuantos minutos, le estaremos agregando el bacon. Y también estaremos rosolando el bacon junto a la cebolla, todo esto a fuego bajito. Recuerden que se pueden quemar fácilmente, entonces lo que queremos es que bote todo el juguito y todo el saborcito. No queremos que nada de esto se queme. Así que estaremos haciendo todo esto a fuego bajito y lo estaremos moviendo. Ya el bacon ha cocido lo suficientemente bien, yo lo que quería era que el bacon se cocinara un poquitico. No quiero que el bacon se me queme. Y aquí tengo la salsa de tomate y lo que voy a hacer es que le voy a estar agregando mitad taza de tomate al bacon. Como puede ver, pues no es una taza entera, simplemente la mitad de la taza la estaremos agregando aquí al bacon. A la taza le agregue un poquitico de agüita, se la estaré agregando aquí a la salsa de tomate. Lo vamos a amanear todo muy bien y vamos a dejar que esto cocine a fuego medio por aproximadamente unos 2-3 minutos. Para el sabor de la salsa estaré utilizando un poquitico de orégano entero. Lo que voy a hacer es que me voy a colocar un poquitico en la mano aquí y con la otra mano estaré frotándolo y así lo podré moler. Y por último le agregaré la mitad de un dado vegetal. Usted tiene cualquier tipo de sazón, está bien, pero les recomiendo al 100% de agregarle que sea dado vegetal. O que sea sazón en polvo que tenga vegetales. Vamos a mezclar todo muy bien para que todos los sazones pues se mezclen la salsa de tomate y no se queden ahí arriba. Ya que le estaremos colocando los huevos. Como pueden ver por aquí tengo 3 huevos, esto es lo que le voy a estar colocando. Así que lo voy a abrir aquí directamente y se lo voy a estar colocando aquí directamente. Tenga mucho cuidado a que no se le rompa la yema. Si ustedes creen que se le van a romper la yema, pues les recomiendo de abrirlo en un platico. Y luego lo colocar aquí, pues como yo sé que lo he hecho varias veces y que no se me van a romper. Pues lo hago directamente aquí, pero si ustedes tienen pues ese miedito, pues les recomiendo eso. Ya que la yema tiene que estar intacta. Ya por último le estaré agregando el cebollino. Una vez que le agregue el cebollino, no muevas los huevos. Porque si mueve los huevos, pues se te va a volver un revoltillo y necesitamos que los huevos estén enteros. Lo que vamos a hacer es que vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinando por aproximadamente 1, 8, 7 minutos. Una vez que tapes, pues los huevos se cocen más rápido. Si lo dejas abierto, pues no se te van a cocer. Sin embargo, si lo tapas con el vapor, pues se te coce mucho más rápido. Ya nuestro huevo a la campesina están listos. Vean esto, qué delicia. Pero obviamente todavía le falta uno que otro toquecito. Como por ejemplo, un poquitico de pimienta negra. Aquí lo tengo. Lo que voy a hacer es que me lo voy a colocar un poquitico en las manos. Y luego se lo voy a echar yo misma. Porque si se lo echamos así con el pote, pues tengo miedo a que se le vaya de mal. Y obviamente tenemos que dejar los huevos así. Esto no se puede mover, aunque si ya está en cocido. Entonces le vamos a estar colocando un poquitico de queso parmesano. Le voy a colocar una cucharadita. No en un solo lado. La vamos a estar colocando por varias partes. Y ya por último le voy a estar colocando un poquitico de queso mozzarella. Como pueden ver, tengo estos dos pedacitos aquí. Lo que voy a hacer es que lo voy a partir en varios pedacitos. Y lo voy a estar colocando en varias partes. Y lo vamos a estar tapando. Y lo vamos a dejar ahí aproximadamente por un minuto. Hasta que todo se derrita. Aquí tengo listo nuestro huevo a la campesina. Vean esto que delicia. Esto ha quedado de verdad sumamente riquísimo. Nada, ya dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si así dieron un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Dejarme tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Y antes de irnos, obviamente tenemos que probar esta delicia. Vean esto que riquísimo. Esto con el sabor del bacon. La salsa de tomate. Lo huevito. Esto tiene un sabor que usted no se imagina. La cebollita. Vean esto que delicia. La verdad que ha quedado sumamente riquísimo. Así que se lo aconsejo al 100% en casa. Nos vemos luego.